Bueno, os tengo que contar una cosa muy guapa que he hecho hoy. El otro día un amigo mío comentó que quería hacer una quedada de Dirt. Como tenía el fin de semana bastante libre, pues le escribí y le dije, guay, yo me apunto fijo. Bueno, pues ahora os vengo a contar qué tal ha ido, porque no he querido bloquear nada, porque todavía me da un poco de vergüenza hacerlo delante de gente, pero... Aquí estamos. Voy a empezar poniéndos un poco en contexto, ya que este campillo ha sido un campillo, bueno, metiquísimo durante mi infancia, porque íbamos muchísimo, me llevaba mi abuela, iba con mis primos, y tenemos vídeos de la infancia ahí que son, para mí, un recuerdo único. Y es un campillo que al principio tuvo súper buena aceptación, pero por desgracia, por falta de mantenimiento, se fue deteriorando muchísimo y hace unos cuantos años estaba básicamente inservible. Entonces, este amigo, que se llama Aitor Navarro, os dejo el Instagram por ahí, hace tres años empezó a limpiar la zona y sobre todo a mantener la línea principal, la línea con los altos más grandes. Y bueno, tras muchísimo, muchísimo trabajo, hoy en día se puede decir que lo ha dejado brutal. Para mí son unos altos tochísimos, para los profesionales seguramente no lo sean tanto. Aitor nos comentaba que ya se le empiezan a quedar un poco pequeñas, porque cuando vas a un bike park, de verdad, te das cuenta que, bueno, pues que no sabes saltar, porque los saltos de hoy, de este campillo, pues se quedan muy por debajo de lo que podrías encontrar en la Poma, por ejemplo. A la mañana es verdad que hemos aprovechado los pocos que estábamos para shippear un poco, así se llama hacerle mantenimiento a las pistas. Hemos alisado un poquito alguna recepción, hemos reconstruido alguna zona incluso, porque se estaba agritando mucho y se estaba cayendo solo. Luego a la tarde, después de comer, han venido unos cracks de Azpeiti, que han venido, bueno, pues a ayudarnos a terminar de shippear, a disfrutar, obviamente, de unos buenos saltos con nosotros y la verdad que ha sido una tarde brutal, llena de risas, llena de adrenalina, llena de un montón de cosas, la verdad, y os juro que las tardes como esta me dan muchísima vida. O sea, yo disfruto de días como hoy lo que no está escrito. Y nada, pues he aprovechado también para obviamente llevarme la cámara, llevarme el dron, llevarme la GoPro y pues sacar un poquito de contenido de ahí, porque me encanta hacer contenido de este tipo. Si veo que apoyáis el vídeo y que recibo unos cuantos comentarios abajo, seguiré haciendo este tipo de vídeos. Y nada, yo creo que esto básicamente ha sido la explicación del día de hoy. Os dejo con un montaje que he hecho, pues básicamente lo que he sacado del día y nada, espero que lo disfrutéis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!